Cada vez más provocativamente, Ucrania sigue enviando drones y ataques contra el territorio ruso. Para Kiev los resultados siempre son reveses y frustraciones. Pero qué otro ataque de Ucrania haya sido contenido por Moscú no indica que la situación sea para celebrar. Occidente y Ucrania aprietan las tuercas. La ofensiva se hace más recurrente y Rusia debe mostrar toda su pericia y profesionalidad técnica y defensiva para blindar sus fronteras y sus ciudadanos. Otra heroica respuesta del ejército ruso. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Según un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia fueron derribados una nueva andanada de drones ucranianos que penetraron el territorio ruso para perpetrar ataques en la región de Tulá. La respuesta fue precisa y contundente. Esta mañana se ha frustrado un ataque violento que el régimen de Kiev ha intentado lanzar con dos vehículos aéreos no tripulados, afirmó el comunicado oficial del ente castrense. Como bien detalla el instrumento, la región de Tulá fue puesta en alerta ante tal operación agresiva. En las últimas semanas, varias regiones del interior ruso se han visto colocadas en alerta ante las repetidas operaciones con drones por parte de Kiev. Las provincias de Breansk, Rostov, Deldon, Volgorod y la mismísima provincia y capital de Moscú, conjuntamente con el Kremlin, han sido blancos de tales actividades violentas. A pesar de que Volodymyr Zelensky ha roto las lanzas en contra de abrir operaciones sobre territorio ruso, afirmando que la lucha es en Ucrania, cada día queda como un pote de humo. Las promesas que Kiev hace a sus proveedores occidentales de no utilizar ese armamento para atacar territorio ruso, es una garantía que cada día se desvanece más. Pero los ataques son rechazados. Las autoridades rusas han consignado que en la provincia de Tula no se registró ningún hecho que lamentar. Las defensas de alto nivel técnico neutralizaron los dos drones antes que pudieran cumplir sus belicosos metas. Tanto la respuesta en Tula como en las otras diversas regiones de Rusia agredidas se han dado bajo un complejo sistema de seguridad posicional que suma a varias grandes ciudades a infraestructuras sensibles de Rusia. Organizadas como tal han sido invulnerables a los ataques aéreos no tripulados de Ucrania. Rusia es víctima de una agresión sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría. Sanciones, abusos, intentos de aislar a la nación eslava del concierto internacional para posteriormente imponer una cruenta guerra con el expreso fin de debilitar a Moscú y desplazar como actor geopolítico. Por ende, todos los esfuerzos de la potencia rusa están encargadas de contener esta agresiva política. Los músculos de su sociedad, economía y política están consagradas a maximizar la defensa de la nación y la garantía de la estabilidad nacional y la vida de sus ciudadanos. Pero la estrategia de Occidente colectivo está siendo más temeraria cada vez. En varios escalones de niveles de confrontación, la OTAN y Ucrania mueven una estrategia de acoso por los costados de Rusia. Las amplias fronteras del país eslavo, al parecer, de los estrategas occidentales, son una posibilidad de desestabilizar a Moscú. En las costas norteñas y sureñas de Rusia, sean el mar Báltico Negro, Azov o Berens, las fuerzas occidentales mueven sus piezas para molestar a Moscú. Acciones de drones, aviones espías, cazabombarderas y otros tipos de aeronaves de la OTAN merodean en esas zonas para malquistar el ambiente político. Según informó un comunicado del Ministerio de Defensa, el pasado 14 de agosto en Rusia, un MiG-29 de la Flota del Norte de Rusia interceptó, sin establecer contacto conflictivo, un avión de patrulla P-8A Poseidón de las Fuerzas Aéreas de Noruega, es decir, de la OTAN. Principalmente porque desde Occidente, es decir, la OTAN, inclusive, antes del estallido de la crisis de Europa del Este en el 2022, sus aviones de combate se han acercado peligrosamente al territorio ruso. Nombremos algunos incidentes para graficar la conducta suicida y provocativa de los decisores militares occidentales. El 7 de mayo del 2020, un caza ruso interceptó en aguas del Báltico cercano al territorio ruso un avión militar francés y otro alemán. En ese contexto, las autoridades de la OTAN arguyeron que las dos aeronaves de la Alianza realizan ejercicios de vigilancia en la zona, consideradas de rutina. Si altamente, rutinas peligrosas tiene la OTAN. Pero sin dudas, el más candente y que puso en blanco los rostros del mundo fue la interceptación por parte de la aeronáutica rusa de un dron estadounidense Reaper MQ-9 sobre el Mar Negro que después cayó al agua. El incidente generó una escalada entre Moscú y Washington. De igual forma, el 25 de mayo de este año, dos cazas rusos, Su-27, interceptaron dos aeronaves estadounidenses B-1B en aguas del Mar Báltico. En un incidente bastante similar al del patrullero Poseidón de la Fuerza Aérea Noruega. Entonces, como muchos incidentes seguidos para hacerlos parecer, simples acciones de rutina. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció mediante un comunicado oficial que una reacción rápida de los protocolos defensivos, un caza ruso hizo huir a un dron de bandera estadounidense muy cerca de las fronteras marítimas de Rusia en el Mar Negro. A medida que el caza ruso se acercaba, el UAV de reconocimiento extranjero hizo un giro en U y se alejó de la frontera estatal rusa, detalló el parte de el ente castrense. No es la primera vez que este tipo de incidentes se suscita. Muchos más luego de que Rusia rompiera su participación en el acuerdo de granos con Ucrania por no ser beneficioso a su parte. La combinación de estos incidentes no es casual. Es parte de las distintas maneras de en cómo el Occidente colectivo busca colocar cuñas en las costillas de Rusia. Genera una suerte de ambiente de permanente inseguridad, con actos provocadores a la paciencia rusa, además de los reales o simulados operativos de la Fuerza Militar de la OTAN en la zona. Pero las derrotas no se pueden esconder con malabares de distracción. La continua falta de éxitos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente de la contraofensiva de Kiev es algo que alienta la repetición de los actos aventurados contra el territorio ruso. Eso indica que en tierra la cosa sigue empantanada. Las autoridades centrales de Kiev, dables a cualquier aventura descocada, pueden propiciar, aliados con otros actores supremacistas de Europa, intentar una operación de agresión sobre territorio ruso que, sin tener participación directa de Washington, los comprometa ante una respuesta de magnitud total por parte de Rusia. No como otra cosa que se pueda entender los repetidos actos agresivos contra la infraestructura civil de Rusia con el fin de malquistar al gobierno con la población civil y comenzar a generar un clima de terror e incertidumbre en las calles de Rusia. Pero se quedarán con los crepos hechos. Desde el primer momento, los que han mostrado el pueblo ruso y sus autoridades en la comprensión de que su país está bajo el asedio de Occidente colectivo, que moviendo todos sus mecanismos perniciosos, pretende aniquilar a Rusia como un país soberano. Constantemente, todos los ataques chocan con las defensas rusas. El nivel de frustración no puede ser mayor en Kiev. De igual manera, los temores se acrecientan en Kiev, ya que tantos fracasos pueden hacer retroceder a los aliados occidentales y revisar un nuevo curso de acción. El miedo es real. Por los momentos, Rusia no cree en los rumores de negociación por parte de Occidente colectivo. Moscú sabe que la paz no es la prioridad. El objetivo número uno está en ejecución, y Rusia se está defendiendo con alto heroísmo. La pelea continúa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande